Música Vengo a este pago del sur, panoja verde del maizal Con mi canto tucumano, les traigo esta mano del cañaveral Con mi canto tucumano, mi canto de hermano les quiere cantar Vengo a perico sembrar, y a pichirica a su lado Y allá en el fondo del campo, a peta y le desma por la soledad Y allá en el fondo del campo, a peta y le desma por la soledad Cuando Aníbal encilla su zaino, trae el ancalvino que me hace cantar Lindo amigo, que me ha dado el pago, si agrando su halago me han de perdonar Lindo amigo, que me ha dado el pago, si agrando su halago me han de perdonar Y vamos palito, vamos al pancruz viejo Para saludar la tele de ella yo me voy a presentar Yo soy el Lingo Mori, para los que guste mandar Al tranco manso y calcino por la huella siempre ando Para difundir este programa que se llama Campeleando Muy buenas noches, muy buenas noches queridos amigos ¿Cómo les va? Un jueves más, haciendo de la grata compañía Con este programa que hoy yo he llamado Campeleando Por la pantalla de Campelevisión Saladillo, Canal 5 Y hoy, con la grata compañía de mi compañero ladero De mi hijito Jeremia Salude hijo, a la paisanada Saladillo Yo me voy a presentar, quizás el ojo del negrillo Soy Jeremia Mori, mi espada Saladillo Muy bien Jeremia, ahí se presentó el paisanito Bueno, acá estamos, como dije en el otro programa No nos vamos a tomar vacaciones Seguimos firmes, todo enero y todo febrero Junto a ustedes Trayéndole las mejores imágenes De todas las fiestas criollas que hemos tenido Hemos andado por el Pavo Gaucho de General Veara Hace 15 días atrás El fin de semana pasado no hemos tenido fiesta Se ha dado que no hemos tenido fiesta Para ir con las cámaras para filmar Pero bueno, que mejor que descansar Y mirar Jesús María, como todos sabemos Culminó Jesús María Un festival con muchísima historia El más grande de todos, como todos sabemos Y tenemos los premios Vamos a arrancar con los premios Los premios de Jesús María Primero Pero antes que nada quiero saludar Como siempre Y agradecerle al paisano Juan Carlos Franco Por este hermoso cuadro que tengo Acá del ladero Y a mis espaldas El paisano Juan Carlos Franco Le damos el agradecimiento Por siempre echar una mano Con estos lindos cuadros campinos Y a todos ustedes Por estar del otro lado Algunos estarán de sobremesa Con algún minito Algunos nos estarán mirando desde la cama Saludos para aquellos fieles televidentes Que siempre tenemos Que nos siguen jueves a jueves Jueves a jueves En la pantalla de cada elección Se me viene ahora Miguel Correales Que el otro día casualmente Estuve hablando con su esposa Me dice No gringo Por más que estés Jesús María Nosotros te miramos vos Así que un saludo grande Para mi amigo Miguel Correales Y para su esposa Chichí Y para todos los fieles televidentes Como siempre digo Para Martín Pérez Que siempre está de otro lado No me quiero olvidar de ninguno Se me viene a la mente ahora César Domínguez La familia Morales Este Y Y todas aquellas personas Que juegan a jueves Nos van siguiendo Y si no Los podés ver por internet Campeleando Saladillo Es la página en Youtube Campeleando Saladillo Y tenés todos los programas cargados Que Claudio lo va cargando Este programa Lo va a tener cargado en internet Dentro de 3 o 4 días Te suscribís Si querés Y el mismo celular Te avisa A la vez que te suscribís Sos un suscriptor más El mismo teléfono A la vez que está El programa cargado Te va avisando Y lo podés mirar Por internet Como hace mi amigo Marquito Uy Que aprovecho para Mandarle saludo Y la gente de 25 de Mayo Bautista Mendeguía Que nos mira siempre por internet Mi amigo Miguelito Gea Michelli De allá de los pagos De 25 de Mayo Que siempre está atento Cada programa que vamos subiendo Y los vamos mirando Bueno Hablábamos de Jesús María Vamos a arrancar con los premios De Jesús María Los premios de Jesús María Las 3 categorías Clina Grupa El basto Primer premio Primer premio Primer premio Categoría basto con encimera Ignacio Otero Blanco Ignacio Otero Blanco Se quedó con el primer premio En la categoría Basto con encimera Segundo premio Fue para Gustavo Jacob Tercer premio Para Juan Stegui Y el cuarto Para Fabricio Martínez Eso fue categoría Basto con encimera Categoría Clina Limpia Categoría Clina Limpia Primer premio Para acá lo tengo notado En un volador Rafael Zafón Rafael Zafón El año pasado También ya había tenido El primer premio En la categoría Clina Así que El brasilero Se quedó de vuelta Con el primer premio En la categoría Clina Segundo premio Para Joaquín Griolo Este paisano No sé si era 120 mil pesos Que ganó Lo donó todo Lo donó todo Para la gente Para los inundados De su pago Ya el pago corriente Así que mirá vos Qué clase De persona De ser humano Es el paisano Joaquín Griolo El tercer premio Para Richard Pucheta Como todos lo conocemos Y el cuarto Para Oscar Lucero Vamos a la categoría Grupa El primer premio Se vino para un conocido Acá que lo tenemos siempre En Fiestas Patria Y último campeón De Fiestas Patria Nada más y nada menos Que Emiliano Lali Felicitaciones Emiliano Querido Le hicimos la La nota para la tele Cuando estaba En Fiestas Patria Así que el primer premio Categoría Grupa Emiliano Lali Segundo premio Luciano Cachullán El tercer premio Mariano Calderón El cuarto premio Alan Calero Y el quinto premio Eduardo Cornejo Esos son los premios Entonces De el festival mayor Que tenemos En la República Argentina Que es Jesús María Repito Primer premio Entonces Grupa Emiliano Lali Bastos Ignacio Telo Blanco Y Clina Y Clina El primer premio Fue para el abecedero Rafael Sajón Ahora vamos al premio De Ginete de la Patria El primer premio De Ginete de la Patria Lo sacó Emiliano Fácil Felicitaciones para Emiliano Fácil Que lo conocemos también Así que muchas felicitaciones A los cuatro ganadores De el festival mayor De Jesús María Bueno Vamos a arrancar Con un poquito Que tenemos por acá Vamos a algo de folclore Este pichoncito Que se las trae Que ya estuvimos pasando Un temita Ahora vamos a estar pasándole Y le mandamos un saludo grande Para su papá Para Tito Mateo Miramón En el festival De mi compañero radial Rodo Fresero Mateo Miramón En Cazón Rodo Fresero Rodo Fresero Rodo Fresero Rodo Fresero Rodo Fresero Rodo Fresero ¡Gracias! Pero tenemos la fiesta postergada La fiesta en Álvarez de Toledo La gran prueba de arrienda Y la gran carrera de sortijas Con una entrada muy accesible de 50 pesos En la cual se sortea un lechón Con el valor de la misma entrada De 50 pesos Tenés un lechón Que sortea la comisión para todos ustedes Para que no te la puedas perder paisanos Para que vaya con la familia Y disfruten un lindo día Llegás al equipo mate, tenés servicio de cantina, parrilla Toledo se viste de fiesta Luego vamos a estar desmenuzando un poquito Que es lo que tenemos este fin de semana El domingo 27 de enero En el paraje de Toledo Vamos con un poquito de jineteada ¿Ustedes quieren ver jineteada? Jineteada, centro trasladista Alcazal En los pagos del 25 de mayo Fiesta que estuvo coordinando mi amigo Bautista Magnaguía Y Matías Pazalín Tiempo de igual, todos los tenemos Aljuano Rego Bajo Cuentro Viejo Cuando se acomoden los apadrinadores Sabemos la veteranía Sabemos la veteranía Los kilos que calza este jinete entrerriano Radicado, radicado en nuestras provincias Ganadores de muchas fiestas De fiestas patrias y fiestas grandes Hoy lo tenemos acá Vamos, vamos Juancho Viejo Y en la fiesta de Gustavo Andrade Fue clasificado ganador Mira que el calcio le puso ¡Ah, Juancho Viejo! Le dije, ahí lo tiene La giganta de Rotundo Los gigantes se juntaron En el centro del campo Y se va buscando el tiempo Tiempo de apadrinadores Un rato va a venir Seguramente Vamos a ver qué sucede Es más potente Bueno, bueno Esperemos que no haya pasado nada Seguimos la jineteada por ahí Quédate quietón Quédate quietón hermano Si pasó algo enseguida Pedimos el servicio de ambulancia Tiempo cumplido para el jinete Pero bueno Lo mismo que... ¿Tiene Ricardo? Sí, Ricardo Claro que sí Después allá El primer fin de semana De marzo Estaremos en Cuca Cuca Acompañando Quédate quietón El Alberto Bo En toda esa Esos colegas Amigos que tenemos En Chacabucó Pero nos vamos Nos vamos al palo número uno Ahí lo tenemos Lo tenemos Al Masi Segovia Vamos a ver qué sucede En Masi Viejo Tiene buen material Vamos a ver lo que pasa Le viene tirando Haciendo cintura Bien de a caballo Bien pero dije A la jineteada En un tiempo reglamentario Tiempo cumplido Y se iba otra Del huáscula Se va el reservado El patito De Ernesto A los gritos Desde el llano Hasta los andes Donde este verso Se está descumpliendo Con mi tarea Avenido de asamblea Se llama Alguiche Fernández Ahí lo tenemos Alguiche El hermano del Diego Que viajó Unos cuantos kilómetros A buscar la clasificación Para Jesús María Junto a otros compañeros Pero no tuvo suerte Por ahí En la de tocó caballo Sabemos Sabemos De la Veteranía Del Gris Y viejo Que usted puede Mirá Que lindo Lo va a engañar A la lazada La sol Perdió A los tenedores Se vinieron Arriba Mirá Que cosa Se va Ocickeando Le levanta Las riendas Buena La topada Bien prolijo Bien sentado En la encimera Le va tirando Las patas Cuando hay un tiempo De apadrinadores Tarea Con El reservado De Cato Ferreiro Del pago De Saladillo Allí está Otra de las caballadas Ganadoras De nuestra fiesta De 24 de febrero Que estará presente Mi amigo El Cato Ferreiro Arranco 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 Se llama Marcos Cavalieri Bien echado Para atrás Como Chimango Arranco Le va tirando Las de ocho puntas Le presentó Los platos Por la cabeza Como cocinera Enojada Y el poder Gineteado Va todo Ahí estamos En la última Mundo de la rueda Bueno Por ahí Los que van a actuar Los que van a actuar Que se arrimen Para el programa Campeleando Con la conducción De Gringo Mori El cuarto premio Se va para los pagos De Tapalqué Ginete Raúl Sierra El tontito Del Juancho Martín Cuarto premio Se ha ganado El aplauso Por ahí Tercer premio Ginete Martín Valentín En el Malambo De la marca De Marcos Rotundo Tercer premio Segundo premio Se va para los pagos De Castilla Marcelo Barrales En la tormenta De Jorge De Jorge Lecuima Segundo premio Y el primer premio Se va para Saladillo Ginete Juan Orrego En el gigante De Marcos Rotundo Reitero Primero Juan Orrego Segundo Marcelo Barrales Tercero Martín Valentín Y el cuarto Para Raúl Sierra En el centro Tradicionalista El Casal Ahí estábamos Pasábamos un poquito Gineteada Al centro Tradicionalista El Casal Vendemos un poquito Primer pausa Y ya volvemos Con más campeleando Con la pantalla El 5 No cambien Que ya seguimos Pizzería Silvio En Avenida Moreno Esquina Almaforte Pizzería Empanadas Hamburguesas Completas Delivery Al teléfono 434 434 La mejor pizza De Saladillo Paisano Pizza Silvio No lo dudes Fábrica de ropa De campo El mensual El Mitre Al 3437 Bombachas Camisas Bermudas Pantalones Todo lo que necesita El hombre de campo Ventas Al por mayor y menor De Saladillo Al país Todas las familias 50 pesos 75% de lo recordaba en premio 75% de lo recordaba en premio Prueba de arrienda libre 350 pesos En inscripción 75% de lo recordaba en premio 6 tambores A 10 metros Al finalizar La frita Frita Tenés de todo De mi amigo Jorjito La Forcada Abierto El lunes A viernes De 8 a 13 16 A 21 horas Sábados De 8 a 22 horas No cerramos a mediodía Domingo Abrimos mediodía De 8 a 13 horas La mejor vasita fina Paisano Confiteria Lén De Jorjito La Forcada Desagotes Blasito En Cabral Al 34 32 Desagotamos Pozos ciegos Cámaras sépticas Piletas Y ahora incorporamos Baños químicos Podés alquilar Los baños químicos Contactate ahí Con el amigo Al 2, 3, 4, 5 15, 41 73, 73 Para tu evento Ahí tenés los baños químicos Del cantor Del cantor De la Peña de la Colorado El señor Blasito Domingo 24 de febrero Segunda gran jineteada Pruebas de rienda Folclor y baile En el centro tradicionalista Los Baguales de Roque Pérez Arrancando a las 8 de la mañana Con grandes pruebas de rienda Todo lo recaudado en premio Más 5 mil pesos Puesto por la comisión Desafío entre Pancha Di Pauli Marilina Tali Magalí García Arreglese como pueda Almuerzo Criollo Y por la tarde Gran jineteada Categoría Basto con Encimera Con 40 mil pesos En premio Cuatro montas especiales En los mulos De Ricardo Pereira Diego Fernández Oscar Raco Bocha Lobosco Y Julián Correa Fanesi en Cabral Al 3482 Materiales eléctricos Iluminación para el hogar Comercio Industria Representante de las mejores marcas Trabajamos con todas las tarjetas 19 años de trayectoria En el comercio Saravillense Teléfono 2344 454423 Mail Gabriel.Fanesi Arroba Spidi Punto com Punto ar Para iluminar todo No lo dudes Gabriel Fanesi Con 20 años de trayectoria En Pago de Cerdillo Vengo a este Pago del Sur Panoja verde el maizal Con mi canto tucumano Les traigo esta mano Del cañaveral Con mi canto tucumano Mi canto de hermano Les quiere cantar Vivo a Perico sembrar Y a Pichirica a su lado Y allá en el fondo del campo A Petay Ledesma Por la soledad Y allá en el fondo del campo A Petay Ledesma Por la soledad Cuando Aníbal En silla su saino Trae enanca el vino Que me hace cantar Lindo amigo Ahí cumplíamos con la pausa Ahí cumplíamos con la pausa El agradecimiento siempre Y saludar a todos los oficiantes Que de una manera u otra Nos echan una mano Para que nosotros podamos salir Todos los jueves Con este programa Creo yo Defendiendo la tradición Como se llama Campeleando Todos los jueves A partir de las 22, 15 horas Bueno ¿Qué tenemos por acá? Vamos a un poquito De más desfiles En Polvaleda Desfiles en Polvaleda De ahí estuvimos junto al centro De la trayecta El Chasqui Que le mandamos un saludo grande A Miguelito Correales Y a todos sus integrantes Desfiles en Polvaleda Raúl Guerrero Fulchi Di Virgen Gustavo Dalto Y Tobias Daloya Muy bien Ahí estamos Ahí se viene acercando Como decíamos Gauchos Pelegrinos De la Parreota Nuestra Señora de la Asunción De todos los años Todos los años Por el mes Por el mes de septiembre Este grupo Pelegrina Luján Llevando su mensaje Llevando su mensaje De fe Allá a la Virgen de Luján Le damos la bienvenida A Marcelo Achili Que Marcelo Tenés tus raíces en Polvaleda ¿Cómo andás Marcelito? Y el Montauro ¿Y ese mono que llevás? Que llevás una gallina carneada Gracias Marcelo Por estar con nosotros Sus familias Sus raíces Están en Polvaleda Marcelo Achili Muchas gracias El amigo Raúl Guerrero Hombre que ha recorrido El buso Con el caballo Guerrero ¿Vos sos enterriano? ¿Ah? ¿No? No, con sombrero Los enterriano Lo usan así Porque dan ver la pareja Tiene muy asentado El asiento portugués El asiento brasileño Este hombre Mirá que lindo El sur Pero un pedo árbol Gustavo Dalto Y Tobias Daloya Son ellos Muchas gracias por venir Ahí estamos Ahí se vienen acercando Ahí lo vemos Una dama Con una chiquita Que viene saludando A su familia El Cholo Masachesi ¿Qué haces Cholo? ¿Cómo andás hermano? ¿Bien? Muchas gracias Con su familia Ahí se viene acercando Fuerte el aplauso Hablando de los Masachesi Y Saladillo Gente muy relacionada Con el Cheguarizo Con el Caballo Así que gracias Por estar un año más Mirá Mirá Ahí lo vemos El amigo que viene Un talazán tostado De Penacho Con otro Alazana Alacidera Gracias por estar Y gracias por venir Gente que se ha acercado Y a Polvareda Ah Acá viene Mirá Acá viene Acá viene El secretario Del Banco Río Mirá ¿Cómo andás señor? ¿Se pueden sacar algún crédito? Usted que está metido Ahí en el Darío Paladino Muy bien Ahí estamos Gracias por venir Ahí estamos Y esta Junta Que viene también Ah Mirá ¿Cómo andás hermano? No fallaste Ayer no viniste Claro Andás en otras cosas Vos tenemos vos El amigo de un Picasso Calzado de cuatro Y este hombre Es el Cabritos Navatas El vamos a poner El Cabritos Navatas Supo tener un vallo Y un penacho ancho En una época Un gran amigo Y un gran colaborador Gracias Cabritos por venir Cabritos Navatas De la zona de De la campana De aquella zona De aquella zona Amigo Grucci Gracias por venir Mirá Mirá que lindo Tordillo Pasarlo al carro Hermano Con su familia Con sus Con todos sus Sus crías Por ahí Mirá que bien montado De la campana de De la campana de El reino Muy delicadito Parate un poquito Eduardo Muy bien acomodado El reino Eduardo con su hijo También gracias por estar Y gracias por venir Hablar de Eduardo Navatas Y su hijo también Dos grandes tradicionalistas Ahí lo vemos Con un juego De pasador Nos comentaba el otro día Que estuvo En Peñas y Portines Y sacó El primer premio Con recado antiguo Con recado antiguo Y la parte de cabezadas Porteñas Así que Eduardo Navatas Un gran tradicionalista Y un gran sobero Con unos bastos Porteños Mirá El cinto escamao Que tiene Con su hijo Con su hijo José Navatas Gracias por estar Gracias por venir A esta gente también Muy bien Continuamos señores Continuamos con Peña La Sidera Estamos bien ahí Peña La Sidera Fundada el 4 de octubre De 1991 Que separe el amigo Mirá quien era No lo habíamos mirado El Bebo Pazucci Bebo Bebo Sacate esa gorra Que no se te ven los cuernos Por lo menos Estandarte José Ignacio Pazucci Le pusieron acá Yo no sabía Que se llamaba así La maina Bueno Lo peor que pueda haber hecho A la cigüeña Haberte traído El Bebo Pazucci Un gran amigo Gracias por estar Bandera nacional Juan José Pazucci Que ahí viene también Anda El viejo también ¡Ah! El hombre de la carreta Y bandera bonaerense José Federico Mirá que nombre se echó Mirá el Tato No La bandera También portada ¡Oh! ¡Ah! El Tato Federico Lo vamos a recordar también A esto Párensele un poquito Mirá que cara De 50 Así Juan se pagó Nasao Mirá que lindo A la San Cuarto De Milla ¡Ah! Mirá Pero tiene bien Compadrón Para que lo vean Lo anda toda la tardecita Adelante de la carnicería Gracias por venir ¿Cómo anda Nene? Bien Y Tato Federico Con un saino calzado de 4 Un gran domador Y un gran amigo Esa es la foto de Alvear Pero que estás campero Tato Mirá Mirá cómo lo lleva Fuerte el aplauso Che Para la Peña La Cidera Representada por los Pazucci Por los Federico Ya lo vemos Y este chiquito Es el hijo de Tato Ahí estamos Ese petizo Tobiano Lo tomó para Lo tomó para las flores Claro Estaba corcoviado Allá hace días No quería pasar El petizo Muy bien Fuerte el aplauso Para ellos Acá vemos que viene Otro pichón también En un vallo clarito Fuerte el aplauso Para ellos Ahí estamos Muy bien Acá viene Piturri ¿Cómo le va? Mirá Ese es un tornillo porcinano Guarda que se ve Un poco de sus pelos Ahí estamos Muy bien El amigo Duarte Gracias por estar Fuerte el aplauso Para ellos Ahí estamos Cumplíamos el desfile De Polvaredas Pasábamos un poquito Del desfile de Polvaredas Te comentaba yo De la tercera fiesta Criolla Que la tenemos En Ábre de Toledo Este 27 de enero No te la podés perder Ahí vamos a estar presente Con mi hijo que era mía Vamos a ir con las cámaras Con Claudio Ábre de Toledo Luego tenemos la prueba Prueba de Riendas La prueba de Riendas Libre Es 6 tambores a 6 tambores a 10 metros La otra prueba de Riendas De Potros Es 6 tambores A 8 metros Al finalizar Gran matiné Con mi amigo El Bocha No te lo podés perder Gran servicio De cantina y de parrilla Cierra con el baile Con el Bocha Seguido Casualmente el fin de semana Cobró en Festimayo Con el Vasquito Caballo Del tropillero Cato Ferreiro Estamos hablando De Juan Orrego Que cobró premio En 25 de mayo En Festimayo Pero también cobró premio En la fiesta Del centro de traccionistas Del Casal Y le hicimos una nota Vamos a la nota Con el amigo Juancito Orrego Le mandamos un saludo A toda la familia Que nos miran todos los jueves Nota con Juan Orrego Terminó la rueda Basto con Encimera A caballo elegido Y el premio Se fue para el pago nuestro Para el pago de Saladillo Y nada más y nada menos Que un amigo Que siempre charlamos Que nos iba a invitar A tomar unos martes Para mi programa Juancito Orrego Muy buenas tardes Juan Y felicitaciones Bueno Buenas tardes gringo Y buenas tardes A toda la audiencia tuya De acá De Saladillo Y sí Bueno Gracias Acá hoy tuvimos con suerte Y andábamos medio golpeados Empezamos a montar El domingo pasado Y bueno Voy con suerte Che Juan Al caballo Ya la conocí Ya la habías montado Te habías topado En alguna otra jineteada No, no En realidad El caballo no lo conocía No lo había visto nunca Y bueno Me lo consiguió Martín Valentín Y bueno Le dije que sí Que lo venía a montar Pero no Ya te digo Nunca lo había visto Sé que había ganado Freddy Gatica El domingo pasado Había ganado un segundo Por América creo Y bueno Vine y lo monté Che Juancho Pero bueno Felicitaciones Y en cualquier momento Esto te voy a invitar Para tomar unos mates Para el programa mío Si charlamos De cuando arrancaste Que sos uno de los Patas pesadas Como digo yo Que quedan los pagos nuestros De Saladillo Que nos representan siempre Como el año pasado En fiestas grandes Bueno Gringo sí Cuando vos me digas Te voy a ir a visitar Y sí Por qué no Y vamos a andar por allá Juanchito Ruego Ahí pasábamos la nota Con Juan Ruego Vendemos un poquito Vamos a una pausa Y ya seguimos Santino y Fermín Sociedad Anónima Compra de Invernada De Muñeco Ferreira Años de permanencia En el rubro Nos avalan En Saladillo Y todas las zonas Y todas las zonas vecinas Comunicate con el Muñeco Al 2345 68 59 65 Repito 2345 68 59 65 Santino y Fermín Sociedad Anónima Compra de Invernada Del Muñeco Ferreira John Noro Automotores Multimarca Compra-venta De vehículos usados Y permutas Amplia financiación De Jonathan Mori Lo encontrarás en la calle Mitre Al 2354 Consulte el precio Por su vehículo Teléfono 2344 15 40 68 43 Neumático Rubén De Isaías Langoni En Pereira Al 35 61 Entre Alén Y Almafuerte Cubiertas Y llantas Nuevas Y usadas Nacionales Importadas Cubiertas De motos Y Cuatri Consulte precio Oredo de atención De lunes A sábados De 8 a 20 horas Domingo De 9 a 13 horas Teléfono 2346 45 86 38 Atendido Por su dueño Minimercado Y Sabre Compra De Ricardo Lini En Colectora Y Avenida Frocha Conocinas Cigarrillos Caras rituales Cafeterías Comidas rápidas Como por ejemplo Tostados Amorguesas Milanesa Ensalada Abierto Todos los días Los 365 días del año Las 24 horas No cierra nunca Minimercado Y Sabre Compra De mi amigo Ricardo Lini La segunda fiesta anual De Gineteada Y Destrezas Criollas En el sur 25ño En la localidad Del Valle Partido de 25 de mayo Organiza Centro Tradicionalista La Marca Para el domingo 24 de febrero Coordinación General Cacho Y Cachito Aguirre Valor de la entrada 250 pesos Con la misma Se sortearán 20 mil pesos Las 7 de la mañana Pialadas de vacuno Con pesos 300 por lazo Y el 80% En premios Prueba de riendas Libres Con 15 mil pesos En premios Con una inscripción De 300 pesos Monta De bastos y encimera Con 50 mil pesos En premios Y el broche de oro En pelo limpio 12 reservados Con 13 mil pesos En premios Para montas especiales De Yersington Pinedo Machado De Brasil En el Tamberito De Pitihui López De Navarro Para informaciones Al teléfono 02345 1568 9161 O al 1541 0409 Y la gran despedida Del Torito De Cacho Aguirre Con la monta Del Coco Martín De General Alvear En Clina JF Freno De Juancito Falasco En calle Armendari Al 2746 Entre Yigoyen Y Emparanza A media cuadra Del barrio Esperanza Línea completa De Repuestos De Frenos Embragues Y Suspensión Auto Pickup Y Utilitarios Línea completa De Amortiguadores Monroes Precio único En toda la zona Trabajos en el día Horario de atención De 8 a 21 horas Sábados Trabajamos medio día Teléfono 2345 42 67 55 Trabajo garantizado JF Freno De Juancito Falasco Tercero Fiesta Que hoy ya En Álvarez de Toledo Domingo 27 de enero 50 pesos en la entrada Con la misma Se sortea Un lechón A las 9 horas Inquisición para la sortija 400 pesos Con el 75% De lo recordado en premio A los sortijeros Se le dará El almuerzo Prueba de riendas Libres 350 pesos 6 tambores 8 metros 75% De lo recordado en premio A continuación Prueba de riendas De Potro Fichado para la fiesta De Sergio y Darío Lombardo De General Alvear 350 pesos 75% De lo recordado en premio Prueba de riendas Libre 350 pesos En inscripción 75% De lo recordado en premio 6 tambores A 10 metros Al finalizar Gran matiné Con Bocho a lo bosco Gran servicio De cantina Y parrilla No te la podés perder Paisano Este domingo 27 de enero Álvarez de Toledo Se viste fiesta Animación El carrilero Y Hernán Velasco Veterinaria El Cardo De Adrián Ferrín Sojo Al 2552 Entre Bozán Y Arizal Médica veterinaria Rocío Churrú Todo en medicina Equina Clínica Reproducción Ecografía Certificaciones Venta de zooterapicos Talabartería Limado de muela Para caballos Deportivos Suplementos vitamínicos Suplementos Nutricionales Herraduras Alimentos para mascotas Asesorio de electrificado Para su ganado Alparagata Horario de atención De 8 a 12 Y de 15 a 30 A 20 a 30 horas Sábados Abrimos mediodía Atendido por su dueño Teléfono 43 28 59 O llamalo al celular Al 2345 49 89 39 Su Médica De confianza Para sus Caballos Paisanos No lo dudes Rocío Churrú 24 24 Festival De jineteadas Y pruebas de rienda En general Alviar De los hermanos Lombardo Y la cooperadora Municipal Del hospital Bernardino Rivadavia Sábado 2 Y domingo 3 De febrero Sábado 2 Se verifican Todos los días Todos el día Los potros Para la gran Prueba de rienda De potro Luego jineteada Con grupa Para los participantes De la prueba de rienda De potro 16 horas Prueba de rienda Manso Libre Con las Galteras Eléctricas Llegan las Galteras Eléctricas A general Alviar 100% De lo recordado En premio Luego prueba De rienda De mujeres 100% De lo recordado En premio 21 horas Gran baile Campero En la carpa Domingo Y salmiento De pavallón Nacional Comienzo La prueba De rienda De potro Con 150.000 Pesos De premio Luego El almuerzo Para gente De trabajo Y luego Tenemos el contrapunto De jineteada Abasto Con encimera Dos caballos Y dos jinete Con 25 Tropillas Invitadas 50.000 Pesos En premio Luego El broche Diolo Con cuero Tendido 20.000 Pesos En premio Y 19 horas Sorteo De la entrada La entrada Paisano 300 pesos 300 pesos Con derecho Sorteo 200 pesos Sin sorteo Esto es Sábado 2 Y domingo 3 De febrero General Alviar Se viste fiesta La mano En el sexto Daniel Lombardo Ahí cumplíamos Con la tanda Ahí cumplíamos Con la Con la La tanda Saludamos A todos los Aficionados Como siempre dije Por echarnos Una mano Jueve a jueves Con las publicidades ¿Qué tenemos por acá? Vamos con un poquito De más Gineteada Y ya venimos Con la fiesta Que se viene Se viene la fiesta De los hermanos Lombardo De Sergio y Darío Lombardo La vigésimo cuarta Festival de pruebas De rienda Y gineteada Que organizan Los hermanos Lombardo Junto Con la cooperadora Del hospital municipal Mariano Rino Rivadame Los Pagos 8 Los generales Pero eso Lo vamos a desmenuzar Después Vamos primero Un poquito De más Gineteada Centro Tresorista Alcazal En los Pagos 25 de mayo Está lindo Ah, me estaba tapando Retorno Lo tengo El Seba Romana Ahí tengo A la tarantela Del Cato Ferreiro Mirá que linda La clinuda Se salió Pateando Las espuelas Le echó Las lindas Peleas El hombre El Seba Romana Ahí estamos Porque termine esto Tendrá el tiempo De hacerlo Y cuando quiera Ahí estamos Sí señor Vamos a ver Qué suerte tiene Vamos a ver Vamos chicos Vamos Ahí estamos Mientras sigue vendiendo Algunos de los números El bono contribución A 100 pesos El bono contribución Se va a 100 pesos Ahí está Revenca en alto Autorizada La suelta Categoría Clina limpia Toco Martínez El montador Vamos a ver Qué pasa Que salió Pero el batrero Viejo Que te llevo Que te dejo Que daban por el camino El aplauso El aplauso Para ellos Estamos viendo Luis Villar Lo tenemos Alquilete Darío Cufre Y en el palo Número 1 Ay Ay El pata pesada Y era pata pesada Nomás Ahí se iba Darío Cufre Por algo Que no lo veía montar Este paisano Ahí estamos Vamos al 1 En el misil El charque no vale Acá Vamos chicos Vamos A no demorar Está medio trancadito El del 1 ¿El charque vale o no vale? Sí vale No vale El que charquea No cobra Ahí están las miradas puestas De un momento a otro Usted va a salir A buscarle el botón De los corcobos No me hagan pobre La estancia Vamos Que todavía tenemos La luz del día Pero queremos aprovechar Así todos salen Despacios Y tranquilos Sabemos que la calle Angosta Y después todos Están apurados Para volver Se va Se va Se va Se va Se va Se va Y le van a marcar Por ahí Un suspenso El Colocerone Y el pico Y el pico brudo Señoras y señores Arrancó Quien es el overo Acá lo tengo Dijo Corángelo Y salá Paisna en la costa Que está de caballo Ahí lo tengo Por su donos barrones Bueno, 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 bueno Me voy con Tati Pascual Me voy Me dice la autista Menteguía Agilizando Sí señores Ahí lo tenemos Al Tati Que venga el reservado De Piti Al palo Número 1 Ahí lo tenemos Tiene que ser en pimienta Con Juan Cruz Rezal Pero la mirada puesta Al palo Número 2 Se va De la boina blanca Le dije que podía ser buena Un reservado De su padre Mira que elegancia En categoría Le viene tirando Le viene tirando Una patada Tati viejo Llevándose el aplauso Del público presente Por ahí anda Vendiendo Echate la mano Los últimos Los últimos números Del bono Contribución Que en un rato Nada más Va a ser sorteado Ahí está Sacó Revenca El paisano Radicado El gobernador Ugarte Le marcaron El tiempo De suelta Vamos que al campo Lo que es del campo Donde le desprendan El atado Le corran la careta Se va A salir A jugar En los segundos De jineteada Categoría La clina limpia Para que vean Los jurados Están observando Todo Ahí estamos Sumando Sumando Los puntos El paisano Le va a cruzar Las del pigüero Largo debajo De la panza Para tener Mejor enganche Más Ambos que me acompañan Ja 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 Ahí los tenemos Sin serio Mira como se salió Torciendo el tabarco Vamos a ver Que sucede Se queda Paz Paz Tiempo Triunfo De apodinadores Tiempo De irme Esto es ligera Esta categoría Y estos guitarreros Que siguen metiéndole una Más Ahí Así me gusta Todavía nos quedan Más guitarreros Más cantores Que en un ratito Más Cuando termine Cuando termine El broche de oro Después de las especiales Si hay lugar Lo podrán hacer Ahí estamos Vamos Vamos Juan Cruz Viejo Que usted lo estamos esperando Ay chiquito No te vas a caer No te vas a caer Para adelante Ahí está Vamos a ver Que pasa Y salió El gaucho Pago de Villa Mira Se salió Torciendo Como botas De tambero Se quedó Medio entretenido Con la cabecita De la farba Ay 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 Ahí estamos Y así se iba El pimienta De Piti Luis López Un ritmo De chanamé Ja ja Ahí estamos Estamos con un poquito De mágina teada Pasamos un poquito De mágina teada Lo que fue el 25 de mayo Te comentaba Que se viene La gran fiesta Que doy ya El otro fin de semana Dentro de Una semanita no más 3 y 4 de febrero Se viste de fiesta Los pagos gaucho De General Alvear No te lo podés perder 300 pesos la entrada Prueba de rienda Gineteada Todo esto Lo vas a tener El 2 y 3 De febrero Como ahí dice En la publicidad No te la podés perder Esta gran fiesta Con 300 pesos Participás Por 60 mil pesos En premio Con la entrada Si no pagás 200 pesos Sin sorteo Que quede claro Con 200 pesos No tenés derecho A sorteo 300 pesos Y tenés derecho A sorteo Que se sortea 60 mil pesos Con la misma entrada Arranca todo el día Sábado A partir de las 10 de la mañana La verificación de los potros Para la prueba de rienda Durante todo el día Luego gineteada Con la grupa Para los participantes La prueba de rienda De potros A las 16 horas Prueba de rienda De manso Libre Llegan las alteras Eléctricas 100% De los recodados En premio En la prueba de rienda De manso A las 18 horas Prueba de rienda De mujeres Con el 100% De los recodados En premio Y a las 21 horas Dan baile campero Todo eso el sábado El domingo Que tenemos El comienzo De la prueba de rienda De potros Con 150 mil pesos En premio Luego tenemos El almuerzo Para colaborador Y gente de trabajo 14.30 horas Contrapunto Con bastos Y decimela Dos caballos Y dos quinetes 25 caballadas 50 mil pesos En premio Broche de oro Acuerdo tendido 20 mil pesos En premio Cierra Con el sorteo De los 60 mil pesos Con la entrada Gran fiesta Que hoy ya 2 y 3 de febrero General Vial Se viste fiesta Vamos Volvemos Con un poquito De más folclore A mi querido Paraje El Mangruyo Donde estos Picholcitos Que están estudiando Guitarra Ahí estuvieron Con su profesor Con Marchesani Marchesani Negro Di Batista Allá en la sexta Peña Folclórica En el Mangruyo El Mangruyo El Mangruyo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bacarini. Gracias. 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 Para la entrada. La entrada. La entrada. Para los cuatro días. cinco mil pesos. De acá. Al día de la fiesta. Todos los fines de mes. Estás sorteando. Cinco mil pesos. Más. Doscientos. Treinta mil pesos. Die de la fiesta. Por seiscientos pesos. Avísame. Te la llevo a tu casa. Llamame al 2345-4216-422-1642. Te llevo la entradita de fiestas patrias. Que se viene con todo. Este año. si Dios quiere, la más grande como decimos, que es sin duda la más grande del invierno que la tenemos acá en los Pagos de Saladillo de la mano del Comerón Aucho, Raúl Oscar La Forcada que le mandamos saludos también a él y a Marianito Ferrero que anduvieron por Jesús María así que bueno, saludos grandes para Oscar ahí para Marianito Ferrero que anduvieron por Jesús María vamos, que tenemos por acá un poquito de de más lo que pasó en la sociedad rural estos chicos sentidos nativos en la sociedad rural de Saladillo ¡Ahí va la palma! el baile se ha comenzado a Chaco Santia con el estero retumba toda la selva el repicártelo por el vuelo ¡Ahí va la palma! de fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas bailaba la telecita que era la danza que era la reina nochecita nochecita sandiagueña ardiente pura noche de plata la luna sobre el monte el luz brillante se despargaba que baile la telecita dulce y fragante como las flores gritaba la paisanada enborrachada de amores ¡Muchas gracias! que busca la pobrecita cantarles la lanza le de un consuelo su voz era remolino su pie de calzo trombo de fuego Telecita, telecita te ha vuelto lluvia te ha vuelto luna te ha vuelto flor de los campos te ha vuelto brisa que me perfuma Han pasado muchos años pero mi pueblo nunca te olvida baila una, dos, reza, maile para que tu alto sigan sentida que baile la telecita dulce y fragante como las flores gritaba la paisanada enborrachada de amores ahí teníamos los chicos santín nativos los chicos santín nativos cantando en la sociedad rural te comento que se viene también el 24 de febrero la gran ginateada de pruebas de rienda así se llama ginateada prueba de rienda y folclor y baile en Roque Pérez los baguales Roque Pérez se viste en fiesta domingo 24 de febrero en la mano ¿de quién? de Gustavito Andrade como dice la publicidad no te lo podés perder todo esto el día domingo a las 8 de la mañana inscripción de la prueba de rienda 6 tambores 8 metros 400 pesos 100% de los que daban premio 5000 pesos puestos por la comisión en la raya a las 9.30 horas arranca la prueba de rienda alagador Carlos Urriza desafío entre Pancha Di Pauli Mariana Natali y Magalí García a las 11.30 horas tenemos el RLC como pueda ahí estará el monito Robledo Juaca Gregorio Luis Casulo Juan Rey Jean Vega y Leo Loray estos paisanos estarán haciendo el RLC como pueda es algo muy lindo que a la gente le gusta mucho va a estar en la fiesta también de Gustavito Andrade luego de la RLC como pueda tenemos el hermoso criollo para la gente de trabajo y la sobremesa con la actuación de Iván Greniú y Tomás Yofi luego tenemos la gran jineteada Abasto con Encimela 30 tropillas invitadas 60 reservados 2 caballos y 2 jinetes por tropilla una sola rueda importante traer libreta de sanidad y a los jinetes se la da control de alcoholemia luego tenemos en la jineteada 40.000 pesos en premio a las 17.30 horas las 4 montes especiales con los 4 mulos de Ricardo Pereira en Clinas en Clinas el Paturuzú lo va a estar montando Diego Fernández en Cuero Tendido el Moreira para Oscar Raco en Grupa el No Me Toque lo va a estar montando el Bocha Lo Bosco y en Basto el Tiringo se topará nada más y nada menos que con Julián Correa homenaje a Miguel Tancredi del Carrilero gran broche de oro con gran broche de oro Héctor Correa en Clinas con 10.000 pesos en premio al jinete se le va a entregar una rastra del festival no te lo podés perder esta gran jineteada domingo 24 de febrero centro de los chivistas Los Baguales se viste de fiesta en la mano de Gustavito Andrade nos queda poco tiempo estamos sobre la raya ya nos tenemos que ir nos vamos con algo de los hermanos Serafín en la sociedad rural en el festival de los chicos del Ateneo los hermanos Serafín Fue mucho mi pelar andando lejos del barro andando por el vallero y el trato se estaba donde las hijas que buscaban por ahí es solo una amistad que no se compra ni verde solo se da cuando el pecho se siente no es algo que ha de usar cuando hasta se bailaba ¡Vamos a la franquita! ¡Vamos a la franquita! ¡Vamos a la franquita! Así es como se ve en la franquita mis paisanos tus manos son para que mis manos se llevaron y la proleudidad suelta su rancha perdonar la vida que empezó tengo que devolverla cuando el grado se llama para no dejar que me vas a apelizar ahora en mis sueños ¡Vamos a la franquita! ¡Vamos a terminar! 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 ¡Vamos a terminar!